Grupo Cipse en cadena estatal Este es un corte informativo Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo de Cipse Noticias que se transmite a través de las estaciones de Grupo Cipse Un saludo a quienes nos escuchan a través de KIS 97.7, AMOR 100.1 y LACOMADRE 98.5 hasta cualquier punto del estado donde nos estén sintonizando Les saluda Alejandro Gómez y hoy estamos a día martes 6 de diciembre y por supuesto con el gusto de siempre les saludamos y agradecemos su preferencia y sin más preámbulos comenzamos con la información Le comento que a punto de finalizar el año autoridades estatales aseguran que crecieron los indicadores en turismo este 2016 Escuchemos a Saúl Ancona, secretario de Fomento Turístico de Yucatán La participación del turismo en la economía de Yucatán ha crecido en 3 puntos porcentuales pasando del 7.2 en el 2008 al 10.1 en el 2013 y estoy seguro que esta tendencia en el censo del 2018 continuará mucho más en la cena Con una política turística instructiva hemos logrado posicionar a Yucatán en las preferencias inmediatas del mercado nacional avanzando también en nuestro posicionamiento internacional después de muchos meses de trabajo conjunto con el sector empresarial y con el Consejo de Promoción Turística de México y una inversión superior a los 530 millones de pesos entre el 2013 y el 2016 En otros temas le comento que la delegación de la zagarpa en Yucatán dio a conocer que a dos semanas de terminar la temporada de pulpo en la región el molusco se cotiza en más de 100 pesos el kilo Hasta el momento se ha capturado menos del 23% que el año pasado lo que aproximadamente significan 14 mil toneladas de esta especie patón y mai En más información, en próximos días el pintor José Luis Loría viajará a China para exponer sus obras de arte, en total serán 40 pinturas de gatos de diversas razas las cuales visitarán galerías ubicadas en el país asiático Escuchemos al respecto a José Luis Loría, pintor Hace cuatro años inicié un proyecto pictográfico que titulé La Cofradía de los Ojos Este trabajo consistió en la creación de una gigantesca colección de dibujos de diferentes razas de gatos, elaborado en formato grande de 2,5 hasta 4 metros de largo por unos 50 de ancho cada uno, elaborados a lápiz de color sobre papel En otros asuntos le comento que el Instituto Nacional de Antropología e Historia recibió una pieza que data de 1954, la cual estaba en posesión de un particular Dicha pieza arqueológica será puesta a exposición en el Palacio Cantón para posteriormente regresarla a los encargados de su resguardo La pieza tiene por nombre Los Dos Guerreros Mayas y pesa más de una tonelada Le comento que el INA señaló que más de 100 piezas con el carácter de concesión de uso se encuentran entre particulares Sin embargo, afirman que mantienen una vigilancia sobre estas mismas para garantizar su conservación Escuchemos a José Chap, jefe de Trámites y Servicios Legales del INA En concesiones de uso en el Estado de Yucatán tenemos 154 piezas otorgadas en concesión de uso, reguladas y visitadas periódicamente para ver el Estado que guarda Les repito, los particulares en términos de la ley sí pueden poseer monumentos arqueológicos con concesión de uso, es decir, con un permiso que se le otorga a la Nación para poseer las piezas y resguardarlas en predios particulares El Ayuntamiento de Mérida presentó una serie de actividades que se estarán realizando en diversos parques, teatros y foros alternativos como parte de la séptima edición de la Noche Blanca La Dirección de Cultura informó que son ocho parques entre los que se encuentran el de Santana, Santa Lucía, Mejorada y entre otros También se estarán llevando a cabo festivales así como obras teatrales Asimismo, siete serán los foros alternativos donde se desarrollarán diversos espectáculos para el deleite de los meridianos Así lo dio a conocer Valide Amador, directora de Innovación Cultura del Ayuntamiento de Mérida En el cementerio general, que ya se volvió una tradición y desde la primera edición nos han acompañado los de cine mórbido, esta vez están nuevamente con nosotros pero presentando una película diferente Tenemos también, por ejemplo, la comida que puede estar en los diversos parques Bueno, esta vez se suman más restaurantes y repiten el estar con nosotros pero con nuevas propuestas al final de música o de alimentos Le comento que transportistas de cinco estados se reúnen en Yucatán para unir esfuerzos con la Policía Federal en la entidad y así eliminar las malas prácticas policiacas Le comento que se hundió un barco en el Puerto de Progreso Los hechos se registraron esta madrugada cuando al quemarse la bomba se llenó de agua el barco lo que generó su hundimiento La embarcación será sacada para poder realizar los trabajos de reparación a los que está sometida Le comento que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte realizó una publicación en su cuenta de Facebook haciendo memoria sobre una noticia que se dio a conocer en 2012 Esta es la primera publicación que efectúa desde que anunció su licencia Cumplirse 10 años de que el gobierno federal le declaró la guerra al narcotráfico La Secretaría de Marina es la institución armada que menos efectivos ha perdido en sus enfrentamientos El Congreso de Morelos inició el proceso de revocación del mandato del presidente municipal de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco con el argumento de no haber cumplido con los requisitos legales Después de 15 años de exámenes, México permanece en el último lugar de los países de la organización para la cooperación y desarrollo económico cuando se midió la calidad del sistema educativo según los datos de la evaluación PISA Le comento que el gobierno de Enrique Peña Nieto busca castigar la desaparición forzada hasta con 100 años de prisión El proyecto prevé la tipificación del delito de desaparición de personas de manera expresa para dos supuestos la desaparición forzada que aplica para servidores públicos y la desaparición de personas por parte de particulares En información policíaca le comento que un brutal accidente se registró esta mañana en el kilómetro 2 de la carretera Mérida-Motul luego de que una camioneta se impactó de lleno contra la parte trasera de un taxi colectivo de la ruta Mérida-Xcuyum y es que también le quiero comentar que la velocidad y la fuerza del impacto el taxi fue arrastrado alrededor de 15 metros y hay una persona lesionada El clima Vamos a la información climatológica le comento que para hoy se pronostica cielo nublado con 30% de probabilidades de lluvias en el oriente y suroeste del estado las temperaturas serán cálidas siendo las máximas de 35 grados y las mínimas de 19 Informe financiero En información financiera le comento que el dólar americano se cotiza en 20 pesos a la compra y 20.75 a la venta el euro se cotiza en 21.67 y se vende en 22.22 Hasta aquí la información más relevante se despide Alejandro Gómez nos escuchamos en el siguiente corte informativo recuerde a las 7 de la noche a través de las estaciones de Grupo Cipse Kiss 97.7 Amor 100.1 y La Comadre 98.5 Hasta aquí la información más importante que tenga una excelente tarde y por supuesto muy buen provecho ¡Gracias por ver el video!